Bueno, muy buenas tardes. Miren, yo quiero hacer una breve, muy breve reflexión. Gracias a Dios, gracias a la claridad del comandante Chávez, gracias a la madurez de la revolución bolivariana y gracias a que la revolución bolivariana es mayoría, ha sido mayoría política en este país y seguirá haciéndolo, hoy no existe un cuerpo armado al servicio.